El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó este martes 23 de febrero un plan al Congreso para cerrar la prisión militar de Guantánamo y transferir poco más de medio centeral de reos a una cárcel en suelo continental. En la actualidad, Estados Unidos mantiene 91 personas en la prisión de Guantánamo, 35 de las cuales han obtenido autorizaciones para ser transferidos a otros países. Como parte de este plan, el gobierno ha inspeccionado 13 sitios potenciales a donde podrían ser trasladados el resto de los detenidos, incluidos los llamados prisioneros de alto valor. Entre estos lugares se incluyen la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, Kansas o una base militar de la Marina en Charleston, Carolina del Sur. Notimex